Pero el sordo no es un enfermo, es más bien un extranjero. Y es precisamente eso lo que hoy reconocemos al seno de esta soberanía. A la arquitecta Mariana Cabrero Ortiz, por el gran valor de luchar por esta gran comunidad, por darnos el ejemplo de vida, de ser una igualitaria, de buscar que ese mundo sordo se muestre a los que podemos escuchar. Mi reconocimiento en nombre del Congreso, que sea usted y siga siendo usted un referente, no sólo para su familia, sino para las niñas, los niños y los jóvenes de este Estado, que como usted, comparten una característica de vida. Para mí es una gran satisfacción recibir este reconocimiento para que me están entregando el día de hoy. Ya que además de ser persona sorda, desde hace varias décadas me he dedicado a la defensa y promoción de los derechos de las personas sordas, trabajando directamente con niños y jóvenes sordos potosinos. Y también he participado en instancias nacionales e internacionales que trabajan con el mismo objetivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!